bienvenida y bienvenido a un nuevo vídeo de este canal víctor amad escuela palo bajo en esta ocasión quiero hablar de la diferencia entre tener obsesiones o ser obsesivo esto es muy importante cuando hablamos sobre todo de términos en términos de salud mental es muy típico identificar poner un nombre e identificar a la persona por ejemplo es un depresivo o es un obsesivo o es un tca no tiene un trastorno de conducta alimentaria es muy importante para mí el matiz entre lo que es ser algo o tener algo parece una tontería pero es pero es importante no voy a decir si es correcto decir eres obsesivo o tienes obsesiones no voy a decir que es más correcto me da igual porque al final un poco estamos describiendo la misma realidad pero sí es importante saber que a la persona le puede hacer daño cuando nosotros etiquetamos a nivel de identidad igual decimos a una persona que tiene obsesiones le podemos decir es usted obsesivo y le puede molestar o le puede dañar quizás es mejor no a veces cuando hablamos en términos entre los profesionales es mejor evitar es un diagnóstico identificándolo es decir poniéndolo a nivel de la identidad de la persona es importante yo creo este matiz que se hace muy habitualmente como decir tiene hiperactividad o es hiperactivo no tiene hipertensión o es hipertenso de acuerdo las etiquetas en mi opinión no son buenas ni malas son útiles o no el etiquetado diagnóstico puede ser muy útil por ejemplo imagínate que tú tienes un niño que tiene un síntomas no claros de hiperactividad por ejemplo se mueve mucho o habla de muchísimo o no tiene filtros a la hora de hacer las cosas o le cuesta concentrarse en alguna actividad o se está moviendo constantemente haciendo tal o tiene comportamientos disruptivos en clase yo que se tiene todo un conjunto de síntomas y este conjunto de síntomas diríamos que forman parte del trastorno de déficit de atención hiperactividad por ejemplo no si yo le digo a una familia su hijo es hiperactivo no lo estoy poniendo a nivel de identidad su hijo es hiperactivo por lo tanto no podemos hacer muchísimas cosas porque claro como es hiperactivo pues no puede dejar de serlo sin embargo yo podría decirle a esas mismas familias le podría decir con la misma realidad y bueno su hijo tiene síntomas de para actividad no parece que están mostrándose hiperactivo o tiene hiperactividad vale no lo estoy poniendo en el nivel de identidad pero hay familias que cuando les dices su hijo es hiperactivo de repente se calman y dice entonces no es que lo estamos educando mal o no es que bueno es que el niño tiene un problema y entonces lo hemos de ayudar en algunos casos es útil en algunos casos cuando le digo el niño es hiperactivo la familia se desentiende y dice bueno pues como es hiperactivo no vamos a hacer nada en ese caso sería inútil por eso el profesional o la profesional de la salud tiene que saber muy bien cuando no coloca una etiqueta diagnóstica y cuando esa etiqueta diagnóstica motiva a la persona a realizar algún cambio o no en el caso de cuando hablamos en psicología o cuando hablamos en psicoterapia decir si eres obsesivo o decir si tienes obsesión al final son verdades a media porque como sabéis los trastornos mentales no son fácilmente cuantificables es decir cuando puedo decir que una persona es obsesiva cuántos pensamientos obsesivos no tiene que tener alguien para que lo diagnóstico lo diagnostiquemos como obsesivo básicamente lo vamos a diagnosticar de esa manera cuando veamos que tiene un gran nivel de incomodidad con esos pensamientos y puede haber una persona que con los mismos pensamientos o el mismo volumen de pensamientos no tenga esa incomodidad por lo tanto no le vamos a diagnosticar si no es como otras enfermedades como yo que sé como la diabetes donde determinado grado de azúcar pues te marca diríamos en la presencia de la enfermedad cuando hablamos de cosas psicológicas o emocionales ya no es tan fácil porque hay la famosa paradoja de sorites no sé si conocéis la paradoja de sorites dice vale si tenemos un grano de arroz y ponemos un grano de arroz no pues tenemos un grano pero si ponemos dos tenemos si tenemos cinco tenemos cinco si tenemos 20 20 dice pero cuando tenemos un montón de arroz cuántos granos hay en un montón de arroz sorites te propone que seas capaz de diríamos de dilucidar cuánta cantidad de arena supone un montón de arena esto es lo mismo cuando hablamos de trastornos mentales o cuando hablamos de dificultades psicológicas es lo mismo cuántos granos de arena no tiene que tener esa persona para que nosotros podamos hacer un diagnóstico generalmente estos diagnósticos como ser obsesivo o tener obsesiones bueno se van a hacer pues con diferentes herramientas hay profesionales que te van a pasar una batería de test para identificar eso un buen profesional un clínico no necesitaría hacer demasiados test para evaluar para evaluar tu grado de incomodidad con referencia a los pensamientos obsesivos entonces qué coño sería un obsesivo o una persona que tiene obsesiones vale pues entonces va a ser personas que tienen pensamientos que llamamos intrusivos qué coño es un pensamiento intrusivo es un pensamiento que te entra en la cabeza guac que de repente tú dices esto donde me ha salido no y que tiene que ver con algo que te va a acojonar esto es lo básico que si es un pensamiento que viene y no te acojona demasiado pues normalmente no va a generar incomodidad por ejemplo cuando uno se enamora se pone obsesivo si quieres o sea yo me enamoro y pienso en la persona y estoy todo el día pensando en la persona y qué hará que no hará y si está dependiente de las redes y pone tal se pone una stories si pone una foto cuando con una foto para qué la pone qué música puesto pues claro estás pensando en aquella persona de manera constante pero eso no te genera malestar por lo tanto no diríamos que estás obsesiva vamos a centrar entonces en esos pensamientos que irrumpen en tu mente del formato que sea y que te van a dar angustia y te van a dar preocupación que te van a dar molestia puede ser un miedo a tener una enfermedad por lo más vas a tener imágenes de enfermedad de estar enfermo de morirte o de desmayarte puedes tener pensamientos que llamamos de impulsión como por ejemplo que voy a ir por un puente me voy a tirar o que subiré a una montaña y la montaña sabes me me caeré por la montaña cuando tengo pensamientos obsesivos probablemente empiezo a hacer cosas curiosas no lo básica básicamente lo que haré es evitar intentar y no pensar eso es un primer error no intentando pensar porque cuando uno tiene un pensamiento que te da miedo obviamente no pensar no te sirve de nada no es como la típico chiste aquel de no pienses en un perro verde no en el momento que no quieres pensar en el perro verde si te presenta el perro verde si yo no quiero pensar en que me voy a desmayar pues estoy pensando todo un rato en el hecho de desmayar el pensamiento obsesivo también se va a resistir a la razón quiero decir que cuando tú intentas razonar con una persona que está teniendo un pensamiento obsesivo por ejemplo yo estoy pensando ahora me lo invento que clavará el tenedor en alguien que quiero estar cenando y entonces perder el control coger un tenedor y se me asustó mucho con ese pensamiento no porque yo quiero mucho a mi madre y entonces tú le dices a la persona no o sea que no puedes razonar no le puedes decir no que no lo harás no te preocupes que no lo harás que no has hecho nunca porque claro en los pensamientos terroríficos no son locos entonces no resisten bien a la lógica el miedo siempre le gana la razón es que te voy a repetir varias veces el miedo siempre le gana a la razón cuando la persona tiene miedo no puede razonar de acuerdo entonces el pensamiento obsesivo es este tipo de pensamiento viene como de la nada presenta un contenido que te acojona no y entonces empiezas a hacer cosas como evitar situaciones o como planificar las situaciones para que eso no te pase por ejemplo tenía una paciente que tenía una fobia a los gatos y entonces tenía miedo a los gatos no bueno pero claro que hacía pues evitaba casas donde hubiera gatos empezó evitando casas donde hubiera gatos pero tienes gato pues no voy a es que si tienes gato no voy porque me da mucho miedo los gatos vale pero luego era por la calle y entonces en la calle podía haber un gato si entonces ya no salía a la calle porque pensaba bueno pero y si hay y si y si esta es una pregunta que aparece en la mente del obsesivo muy habitualmente no y si hay un gato y si muere un oso polar cuando yo tiro una bolsa de plástico a la basura y si se la come un delfín empieza a tener un pensamiento que me preocupa no pueden ser a veces basados en dudas lo que eso pero no sé seguro pero y si le pongo una inyección a esta persona y se muere no entonces ostia tengo la duda obsesiva de que me viene la imagen de que yo le pongo la aguja a la persona persona se desmayó se muere cae redonda muerta con un shock anafiláctico lo que sea y entonces yo empiezo a evitar poner inyecciones igual soy enfermera y me amargo la vida entonces el pensamiento obsesivo vamos a ver varias cosas primero se va a presentar segundo se presenta sobre temáticas que me van a preocupar independientemente de la temática da igual o sea a ti te cascarían el título de obsesivo sea igual porque tienes miedo de que te caiga un crucifijo en la cabeza o tienes miedo de que te salte el cáncer por la calle que esto son miedos habituales que yo veo en mi consulta no tenía una paciente que tenía miedo cada vez que veía una banderita del cáncer en un coche pues entonces pensaba que el cáncer la podía atacar y entonces claro no salía no salía a la calle o si se metía en un taxi veía una banderita ya se tenía que bajar del taxi para que veáis cómo funciona nos va a dar un tipo de pensamiento que nos va a asustar muchísimo es un contenido que me asusta a mí a lo mejor al otro no a lo mejor a mi pareja no entonces la gente es que tú eres una obsesiva ojo eres etiqueta de identidad no en lugar de decir eso es una obsesión no tienes un pensamiento obsesivo entonces los pensamientos obsesivos se pueden trabajar yo como terapeuta breve y estratégico pues tenemos un modelo bastante eficiente del trabajo con las creencias obsesivas pensamientos obsesivos con fobias un trabajo que tiene que ver también con conocer a la persona cada persona va a requerir un enfoque un poco diferente porque acordaros siempre que la buena psicoterapia el buen tratamiento psicoterapéutico como un buen traje tiene que ser hecho a medida por eso os digo siempre evita los cinco tips para evitar los pensamientos obsesivos porque claro los cinco si tú te vas a un vídeo que te dice cinco trucos para evitar los pensamientos obsesivos pues la vas a cagar porque claro son cinco trucos que le pueden ir bien a alguien pero a lo mejor a ti no te van porque no te encaja esa ropa sería como decir cinco prendas que que te voy a dar que te van a ir para todo el mundo no pues bueno si mides dos metros y yo mi dos metros y medio mi prenda no te va entonces las prendas tienen que ser hechas a medida tienen que ser de tu talla pues el tratamiento psicológico igual tiene que ser hecho de tu talla acordaos siempre cuando hablamos de trastornos mentales o de dificultades psicológicas no etiquetar a nivel identidad salvo si es útil vale hay gente que cuando le dices oye tú tienes eres un poco obsesivo y a lo pues coño igual tendría que hacer algo pero tienes que observar si eso es así vale no siempre es fácil diagnosticar por lo tanto no diagnostiquéis y mucho menos si no tienes el título que te permite o la formación que te permite hacer ese tipo de de clasificación bien espero haber aclarado un poco la diferencia entre lo que sería ser obsesivo y tener obsesiones y como eso no tiene nada que ver con el grado de sufrimiento que tiene la persona yo puedo reconocer el grado de sufrimiento de la persona aún diciéndole oye tienes pensamientos obsesivos sin necesidad de decirle que tiene un trastorno obsesivo o que es obsesivo espero que os haya gustado este vídeo seguiremos hablando de estas cosas y nos vemos en este canal suscríbete si aún no lo has hecho y seguiremos hablando de cosas interesantes sobre psicoterapia y psicología hasta pronto